En Acapulco nació, México lo lanzó, y América conquistó. Hoy presentamos al máximo exponente de la música tropical en México. El monstruo del trópico, el Acapulco tropical de Puerto Rico. El monstruo del trópico, Acapulco tropical, subiendo al escenario. El monstruo del trópico, el Acapulco tropical, subiendo al escenario. El monstruo del trópico, el Acapulco tropical, subiendo al escenario. Yo soy amigo de cada humanidad, me nombro dos de Pedro Patenegas. Aquí está el monstruo del trópico, Acapulco Tropical de Huerta Torres, un consagrado del siglo XXI. ¡Acción Acapulco Tropical! 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 ¡Acción Acapulco Tropical!